El 2020 fue grave para los líderes de la Iglesia Católica en Nicaragua. Defensores de derechos humanos documentaron el incremento de la persecución contra sacerdotes y laicos. Además, el eterno alcalde del régimen fue removido de su cargo tras pasar más de 20 años en el puesto. Expertos aseguran que sobre él pesaban presuntos casos de corrupción. Y en otras noticias, cientos de nicaragüenses se desbordaron por las calles de la ciudad de Diriamba, en ocasión a las fiestas patronales. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. En los micrófonos me acompaña Eslis Villachica. Hola Marlin, un gusto saludarles a quienes nos escuchan a esta hora. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este viernes 20 de enero del 2023. La persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica en Nicaragua se agravó en el año 2022, refleja el informe anual del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ENIT. El documento titulado Nicaragua se impone el terror, persiste la resistencia, indica que la dictadura persigue el propósito perverso de destruir la autoridad de la Iglesia que le ha dado la ciudadanía nicaragüense, a raíz de su labor pastoral en el contexto de la crisis social, política, económica y de derechos humanos que atraviesa el país desde abril de 2018. El CENIT señala que este patrón represivo incrementó de tal manera que pasó de daños a la infraestructura de las iglesias e imágenes sacras y hostigamientos durante misas a la persecución, amenazas de muerte, agresiones, detenciones arbitrarias, criminalización y judicialización de sacerdotes. Ejemplo del agravamiento de la situación es el arresto arbitrario de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, que se convirtió en el primer religioso nicaragüense con ese rango clerical en cerreo de conciencia de los Ortega Murillo. El organismo dirigido por la doctora Vilma Núñez de Escorcia destaca que incluso el régimen les imputó delitos comunes a los religiosos, sin presentar elementos probatorios consistentes y creíbles, con el fin de mancharles la imagen por su acompañamiento en las demandas de justicia y respeto a los derechos humanos. El CENI también criticó que todo esto ocurre frente al silencio o respuestas tímidas de los altos dirigentes de la Iglesia Católica. Redes ciudadanas del Observatorio Urnas Abiertas confirmaron la destitución del eterno alcalde sandinista, Jaime Arauz Centeno, del municipio El Tumaladalia, departamento de Matagalpa, a tan solo nueve días de haber recibido las credenciales para continuar en el cargo hasta el año 2027. Arauz llevaba más de 22 años en el puesto. Había sido nombrado coordinador del gobierno local desde 1989, cuando fue creado el municipio. En las primeras elecciones de 1990 fue electo alcalde. Desde entonces había ejercido cinco mandatos en diferentes periodos, los últimos dos de manera consecutiva. En un perfil elaborado por urnas abiertas en el año 2022, la población de la localidad lo señaló de manejos poco transparentes en su gestión, donde se beneficia de tráfico de influencia y conflicto de intereses con negocios como gasolineras, construcción y plantaciones. Además señalan que diferentes trabajadores de la alcaldía también ejercen como testaferros del alcalde. De acuerdo a reportes periodísticos, el exalcalde de 54 años renunció al cargo por supuestos motivos de salud. Según sus cercanos, Arauz tiene afectaciones cardíacas agravadas desde que se enfermó del COVID. El exfuncionario estaría siendo reemplazado por Francis Lucila Torres Blandón, pero el partido de gobierno aún no define quién asumirá la vicealcaldía. Conversamos sobre el tema con Olga Valle, quien es directora del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. El día de ayer se tuvo confirmación de la destitución del alcalde Jaime Arauz Centeno del municipio de Tumaladalia a solo nueve días de haber recibido las credenciales para asumir el periodo 2023 y 2027. Es importante recordar que estos gobiernos locales que acaban de asumir son producto de unas elecciones ilegítimas, por tanto, en su condición de gobierno de facto, están usurpando las funciones debido a que no responden a la voluntad popular y no fueron electos de manera democrática. Esta destitución demuestra que el régimen no tiene intención, al igual que el año pasado, de respetar la institucionalidad y los procesos, sino que de manera arbitraria decide cómo van a seguir los funcionarios públicos, a pesar de un supuesto proceso electoral que hay detrás de estas autoridades. Esto también es un mensaje que se envía a otros alcaldes del poder que tiene el poder ejecutivo, es decir, el régimen, la dictadura, de poder remover a cualquier persona que no se alinee y no obedezca a las órdenes que emanan desde ahí. También se confirma la pérdida de la autonomía municipal, en la forma en cómo interviene el régimen en cada uno de estos gobiernos locales. Y por último, preocupa que continúe el secretismo, la falta de transparencia y que por tanto la ciudadanía no tiene información concreta y veraz de lo que está sucediendo en las diferentes instituciones del Estado que deberían de responder por los intereses de la población. Cientos de nicaragüenses se desbordaron por las calles de la ciudad de Diriambá para participar en el baile del Toro Huaco, una tradicional danza que refleja la picardía, el ingenio y rebeldía de los nicaragüenses para sobrevivir en la época colonial. Como todos los años, las danzas de El Huehuense y El Toro Huaco acapararon la atención de los presentes, la mayoría turistas que acuden al inicio de las fiestas patronales en honor de San Sebastián, que culminan a finales de mes y que incluyen corridas de toros, celebraciones populares, misas, dianas, procesiones, bailes y jolgorio. Las danzas del Toro Huaco y las de El Huehuense atraen por la colorida vestimenta de los bailarines, quienes usan máscaras simulando ser conquistadores europeos o burros y bailotean en las calles usando chijiles en sus manos, con trajes que simbolizan vivir en la época colonial. Las danzas forman parte de las fiestas en honor al santo conocido también como Tatachombo en el departamento de Carazo. Las fiestas inician con una procesión en la que los feligreses cargan réplicas de San Sebastián, San Marcos y Santiago Apóstol y se unen en el denominado Tope de Santos, en medio de bailes, bombas artesanales y promesantes que avanzan de rodillas como una manera de saldar o pedir por una promesa. El jueves, después de la tradicional misa, la imagen de San Sebastián salió de su basílica para dirigirse a la ciudad de Dolores y encontrarse con las imágenes de San Marcos Evangelista, santo patrono de la ciudad del mismo nombre y de Santiago Apóstol, santo patrono de Ginotepe. Dichas fiestas tienen más de 300 años de antigüedad según sus organizadores. Escuchemos a los promesantes Frédéric Barahona y Marlon Flores en declaraciones dadas a la agencia de noticias EFE. Llevo participando años, estoy pagando promesas y parte de la fe y la devoción que me ha inculcado durante estos años, pues he venido creciendo y pues he querido continuar con esto. Sí, bueno, este es un legado de mi abuelo José Flores, que dedicó 89 años de su vida como músico y mayordomo de este grupo de Torohuaco. Actualmente, pues mi persona tengo 25 años de seguir con ese legado del baile. Bueno, tiene un significado, ¿verdad?, muy importante, ya que como persona o pueblo de fe rendimos ese tributo, ese homenaje al patrón San Sebastián. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El informe anual del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos determinó que el régimen de Daniel Ortega violó 16 derechos humanos durante los calificados juicios nulos o juicios políticos contra opositores, los cuales se realizaron en privado y en la cárcel con la complicidad de un poder judicial sin independencia. Entre esos atropellos a la ley que dejó a más de una treintena de opositores condenados bajo acusaciones señaladas de espurias, resaltan la violación al derecho a la integridad física, psíquica y moral, a la libertad individual, a su honra y reputación, a la inviolabilidad de su domicilio y sus comunicaciones de todo tipo. El CENI también documenta que la justicia de Nicaragua negó a los presos políticos su derecho a elegir a un defensor y a una tutela judicial efectiva. El régimen de Daniel Ortega aumentará un 5% al salario del sector público en este 2023. La vocera gubernamental y esposa de Ortega, Rosario Murillo, informó que el reajuste se hará a partir del pago del salario del mes de febrero. La medida aplica para unos 160.000 trabajadores, incluyendo los que laboran en el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. En la actualidad, con base a datos oficiales, el salario mínimo en Nicaragua equivale a cerca de un tercio del costo de la canasta básica total. La Embajada de Estados Unidos en Managua informó que fue aprobado el parol humanitario a los primeros ciudadanos nicaragüenses que aplicaron al nuevo programa migratorio, sin precisar el número de beneficiarios. Con este permiso de residencia de dos años, los pinoleros podrán volar al país norteamericano y tendrán un estatus regular con acceso a trabajo. Estados Unidos anunció el 5 de enero que aceptará mensualmente hasta 30.000 migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití a través de este nuevo plan migratorio. El cuerpo de la migrante nicaragüense Angie Díaz, de 21 años, asesinada por su pareja Yarek Dikus en el condado de Waller, Texas, Estados Unidos, será repatriado a su natal Chinandega con el esfuerzo que han realizado sus familiares por medio de una cuenta de GoFundMe para obtener el dinero solicitado por las autoridades. La familia buscó ayuda en el consulado de Nicaragua en Houston, pero dijeron que fueron rechazados. Medios estadounidenses reportan que el femicida de 21 años y quien permanece en una cárcel de Texas con una fianza de 500 mil dólares fue acusado formalmente por el asesinato atroz en contra de la joven. Hasta acá nuestro episodio de este viernes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!